Principalmente reclamar por un Estado laico, reclamar por el aborto legal seguro y gratuito para que deje de ser un debate religioso y se convierta en lo que es, que es un tema de salud pública. Para que la pobreza no esté feminizada, por lo que necesitamos igual salario por igual trabajo. Para que el trabajo que ejercen las mujeres todos los días en su casa, este pago sea remunerado y no se considera un acto de amor, como se lo considero desde siempre por el patriarcado en el que vivimos, contra la violencia institucional que amenaza a las trabajadoras sexuales y que la hostigan, para denunciar el desmantelamiento de los programas de violencia de género, contra la reforma laboral y previsional. ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar en nuestra ciudad? Bueno, la jornada está diagramada un poco, va a empezar a las 16 horas, con micrófono abierto durante toda la jornada. Va a ser en la plaza, ¿no? Sí, en la plaza San Martín. A las 16 horas va a haber dos actividades en simultáneo, una va a ser una charla en el acample sobre el rol de la mujer en la Revolución Rusa y otro es un taller para niños y niñas que se llama Les Mostruites, que lo va a dictar una compañera. Después de eso va a haber taller de grabado en vivo, va a haber juegos mixtos, uno se llama el Violentómetro y otro es el Círculo de la Violencia, donde pueden interactuar hombres, mujeres, distintas identidades. Luego se va a hacer lectura de documentos, cada organización o cada persona que quiera decir algo puede tomar el micrófono y expresarlo. A las 19 horas vamos a estar marchando, va a ser la marcha propiamente dicha, vamos a hacer un recorrido un poco más extenso porque vamos a pasar por el Palacio Judicial y vamos a volver por la avenida 25 de Mayo y después el cierre va a ser aproximadamente a las 20 horas con una murga que vamos a empezar a preparar con las fabriqueras y los fabriqueros, así que eso más o menos. Los queremos invitar a participar, hoy es el primer ensayo a las 18 horas, el 5 y el 6 en el acampe, bueno, esos días a las 18 horas a practicar en la murga. Muy bien. Y esto está todo organizado en nuestra ciudad por el MMO, Juli. Comentanos en qué consiste, qué significan las siglas y quiénes la componen. El MMO es Movimiento de Mujeres Organizados, fue una iniciativa de las compañeras del Chancho Feminista que nos invitaron a participar y todas las agrupaciones y compañeras sueltas que así lo desearon, nos sumamos, hicimos 4 asambleas. La idea del MMO es perdurar en el tiempo, que no termine con el 8M, empezar a trabajar por y para las mujeres de acá de Azul. ¿Qué participación tendrá en esta movilización, en esta marcha, tanto la Dirección de Políticas de Género Municipal como la Mesa Local contra la Violencia? Mirá, hasta el momento ninguna. Nosotros, las invitaciones siempre fueron abiertas a toda la comunidad, incluso nosotros tenemos intención de reunirnos por ahí con la Directora de Género porque cuando estuvimos viendo las metas que tenía para el 2018, nos encontramos con una contradicción porque ella planteaba en el mismo presupuesto cuando plantea las metas que ella contaba con dos ordenanzas para llevar adelante las metas. Y cuando vamos a mirar, una de las ordenanzas está derogada, se había derogado en diciembre, o sea que con esa suma nos estaría contando, y la otra tiene el artículo 1 modificado. ¿Cuál es el rol entonces de los sindicatos? ¿También van a participar? Sí, nosotros personalmente invitamos a todos los sindicatos a que convoquen el paro, no solamente que adhieran, porque por ahí muchas veces se adhiere, pero el tema es convocar. Hasta ahora hemos tenido respuesta de judiciales, ADUNCE y ATE, así que llamamos al resto de los sindicatos a la reflexión y que sean conscientes. Hoy en día las mujeres están ocupando roles bastante importantes en todos los sindicatos, así que nos parece sumamente importante que ellos convoquen el paro. Bueno, y ocupándonos de lo que va a ser esta semana una cantidad de actividades, la Asociación de Empleados de Comercio organiza a partir del jueves las Jornadas Mujeres en Acción, tercera edición de estas jornadas comunitarias que comenzarán el jueves adhiriendo al paro internacional de mujeres. El viernes 9, desde las 9 y media de la mañana, comienza el torneo de fútbol femenino Copa Libertadoras. La competencia se va a disputar en la cancha que está ubicada en Avenida 25 de Mayo y Chubut. El lunes 12, desde las 11 y media de la mañana, se va a llevar a cabo una intervención artística en espacios públicos con dibujos que estarán a cargo del artista Melina Oís. El martes 13, en la Casa Cultural de AECA, Colón 519, a las 20. Va a ser el turno del cine, va a haber un debate con la proyección del documental Ella es hermosa cuando está enojada, que estará coordinado por el colectivo El Chancho Feminista. Y en tanto, para terminar estas terceras jornadas, el jueves 15 de marzo, a las 20.30, en el Teatro Español, se va a llevar a cabo el reconocimiento a la labor de distintas mujeres del Partido de Azul, en lo que va a ser la tercera edición de la entrega de las distinciones Silvina Grierson.